Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración una mañana para entregarle el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana ser emoción para que en mi suspires paisaje ser para que en mi te encantes ser puente azul para que en mi te mires y ser canción para que tu me cantes Quisiera ser el cinturón de arniño que oprime tu magnífica cintura y eternamente el sensual cariño sentir entre mis brazos tu hermosura ser emoción para que en mi suspires paisaje ser para que en mi te encantes ser puente azul para que en mi te mires y ser canción para que tu me cantes que en mi te encantes